Sobre el proceso de los Castañas se ha pronunciado esta mañana el presidente de la Coordinadora contra las Drogas Alternativas, Francisco Mena. El dirigente asociativo expresa su deseo de que el macrojuicio concluya con una sentencia ejemplarizante, aunque ya estima la posibilidad de que se produzca una reducción en las condenas por dilación indebida, como consecuencia del retraso en la celebración del juicio. Mena advierte de la necesidad de incrementar los recursos de la zona para hacer frente a un problema que va a persistir y que trasciende a la particularidad de este proceso. Nosotros esperamos que haya una sentencia ejemplar, fundamentalmente. Sabemos cómo son los procesos judiciales y sabemos que los abogados de las partes, lógicamente, van a intentar, en este caso, desacreditar toda la investigación, van a intentar buscar nobilidades, van a intentar buscar, en este caso, vulneración de derechos fundamentales y, bueno, ya partimos de la base, lamentablemente, que ya sabemos que por el atraso que ha habido en buscar la sala, ya hay una dilación indebida, por lo tanto, las condenas ya se van a reducir.